Muchas gracias por seguir con Elvis y con En Ciudades Invisibles, el programa de la fiesta de Libro y la Rosa, un espacio en donde grandes autores reflexionan sobre las ciudades que vivimos al mismo tiempo que las imaginamos. Recuerden seguir las pistas durante las cápsulas y acudir a la página de Libros UNAM para comenzar a llenar su carrito con los libros que se les antojen durante nuestras charlas, durante todo este día que es una fiesta de libros. Ahorita vamos a hablar de una autora que yo sé que te gusta muchísimo, Elvis, Lina Meruani. Sí, me gusta muchísimo. Es una autora chilena que fue mi maestra hace más o menos 10 años en Nueva York y es autora de una novela que se llama Sangre en el Ojo, que en su momento dio la vuelta al mundo. Y en México, bueno, se ganó el premio Surfana Inés de la Cruz en 2012. Es una novela brutal, con una prosa encabalgada, sin muchos puntos de aparte, con una fuerza a veces fúrica, a veces estremecedora, poética, vibrante. Muy, muy emocionante, muy fuerte, muy demandante también. Afortunadamente es de esos libros en donde uno se tiene que involucrar muchísimo. Es la historia de una mujer que se va a quedar ciega, es la relación con su cuerpo, la relación con el otro, la relación del otro con la ceguera ajena. Y mira que se ha escrito y se ha mencionado mucho la ceguera en la literatura. Y entonces, bueno, este libro es otra forma de abordar la ceguera, otra forma de abordar el yo, otra forma de abordar la enfermedad, que es uno de sus temas recurrentes. Yo diría que es uno de sus centros de gravedad en toda la obra de Lina Meruane. Y aquí la vamos a ver en un ejercicio bastante atípico, César. Fíjate que sí, me gustó mucho. Yo lo llamaría como una especie de videoensayo narrado por ella, en donde la autora reflexiona sobre los sucesos ocurridos en Santiago de Chile a finales de 2019, cuando en el abismo de la vida cotidiana irrumpió el estallido social y su consecuente, su consiguiente represión, transformando Santiago en un caos de consecuencias terribles para muchos. Precisamente, Elvis, tú comentabas ahorita que ahora lo sé, gracias a ti, que es uno de los temas recurrentes en la obra de Lina, porque fue una ciudad que se convirtió en ojos al mismo tiempo que los perdía. Ya sabemos lo que ocurrió con la represión, lo que pasó con los manifestantes y cuáles fueron las formas que las autoridades eligieron para tratar de sofocar aquel revuelto social, que por cierto es uno de los movimientos sociales más importantes de los últimos años. Más inspiradores. Exactamente, más inspiradores, pensando sobre todo que todo lo que nos sacayó, lo que ha venido después con la pandemia. Pero bueno, pensemos en un espacio, las ciudades como lugares que también pueden explotar desde dentro, las ciudades tienen muchas vidas, muchas posibilidades. Vamos a ver el video de Lina. Abre los ojos Esa orden escrita sobre muros y fachadas llenas de ventanas a medio abrir Acatamos el persuasivo apremio Nos asomamos al abismo de la vida cotidiana Ellos Nosotras Yo Abrir los ojos Abrirlos y ver como nunca antes habíamos visto Era como haber sido ciegos o casi ciegas o haber tenido los ojos dañados sin saberlo Como haber sido nada más que un montón de manos envolviendo fruta o pescado o martillando clavos y teclas Nada más que hombros sosteniendo carteras, cargando bolsas, mochilas y muchos, demasiados pies y piernas subiendo y bajando escaleras Músculos adoloridos, espaldas magulladas, cuerpos adormilados en vagones de metro y en micros infinitas Haber sido carne molida, sangre seca, voluntades apagadas con pastillas para dormir y despertar y seguir trabajando a ojos cerrados Hasta que un terrible dolor nos sacudió Haber sido carne molida, sangre seca, voluntad también Haber sido carne molida, sangre seca, voluntad de comer, sangre seca, voluntad de comer, sangre seca, voluntad de comer Una mañana, a mediados de octubre, mis ojos secos se abrieron ante una pantalla chica llena de titulares enormes y de mensajes con exclamaciones desde distintas ciudades del mundo que preguntaban qué estaba pasando en Chile. Busqué mis anteojos y empecé a leer con avidez, dejando que se enfriara mi desayuno. Iba a volverme ojos, toda yo, un montón de ojos. El país había estallado. El centro de Santiago se había vuelto zona cero. Alcancé a preguntarme qué clase de masacre sobrevendría ahora que la guerra nos la declaraba un presidente en democracia. ¿Qué armas elegiría ese señor de la guerra contra su propia gente? El presidente había devuelto a los soldados a sus cuarteles, pero le había entregado su guerra a una policía militarizada, envilecida, horadada por el escándalo y la corrupción. Esa policía concitaba todo repudio ciudadano. Y no fue inesperada la multiplicación de las tanquetas de antes y de los guanacos de siempre, emitiendo potentes chorros de un agua contaminada a la que le estaban añadiendo químicos quemantes. Y no llegó a sorprender el exceso de zorrillos lanzando su tóxico gas. O los carabineros blindados por sus escudos, protegidos por chalecos antibalas, uniformes antiincendios, escopetas antidisturbios, contra miles de personas que se presentaban en las avenidas por su propia voluntad, aleteando, aullando, chiflando, gruñendo, soportando sobre sus espaldas las aguas cáusticas del guanaco, o vociferando, desgañitándose, bailando, brincando, entonando himnos viejos y nuevos con sus parejas y sus hijos, tragándose entre las sílabas la tóxica bruma lagrimógena como si fuera oxígeno. Portando apenas pancartas, dejándose la voz en el griterío. Era lo que veía yo en videos viralizados en las redes. Esas fuerzas armadas contra una gente desarmada en esquinas, plazas, casas pareadas, poblaciones desperdigadas y parques. Con esas armas dieron inicio a la escalofriante arremetida contra los ojos. Era a los ojos, a donde disparaban con pérfida precisión esas fuerzas comandadas por el presidente y su truculento ministro del interior. Un proyectil no debía lanzarse contra un cuerpo, ni dirigirse hacia los muslos o las musculosas pantorrillas donde provocaría un daño irreversible. Y menos hacia la entrepierna o las costillas que pobremente escudan los pulmones y el corazón. Menos aún hacia el cuello con sus arterias carótidas y sus venas yugulares. Y nunca hacia el rostro que contiene órganos acuosos tan fáciles de liquidar. Hacia allá estaban yendo ahora balas, balines, perdigones, cartuchos de gas que estallaban como granadas o verdaderas bombas. Hacia esa carne blanda que reventaba sin fallecer. Algún ojo más perspicaz que el mío debió sumar todos los ojos profanados y pulverizados del planeta y determinar con óptica precisión que una nueva táctica represiva estaba en curso. Acostumbrado a deslumbrar, a ser más que los demás incluso en lo siniestro, Chile empezaba a romper el récord mundial de daños oculares. Uno que resultaba, por excesivo, por grotesco, de tan mal ver. No se estaba haciendo del ojo un blanco ocasional. Se estaba ejecutando un homicidio en serie. Hay pocas cosas que la gente valore más que sus ojos. En el inventario de las pérdidas más temidas, la ciudadanía declara que perder la vista está apenas por debajo de la muerte y muy por encima de la tortura y de las violaciones o la pérdida de una extremidad. Y aunque está mal visto jerarquizar en la violencia, puesta a elegir qué salvar, la gente elige el ojo. Porque en estos tiempos que celebran la omnipotencia de la vista, que certifican la realidad en el orden de lo visual, que privilegian relaciones mediadas por la imagen, que priorizan las funciones organizativas de la mirada, cegar un ojo o dos es mucho más que matar la mirada. Es acrecentar la inequidad física. Es imposibilitar la participación en sociedad. Es matar, en vida, la posibilidad de una vida mejor. Devuélvenos los ojos, devuélvenos los ojos, devuélvenos los ojos, devuélvenos los ojos, le exigía al presidente chileno un cartel salpicado de ceguera. La ira ciudadana se expresaba en el frontis metálico de los comercios cerrados y se estampaba en puertas y panderetas y se esgrimía en lienzos mientras el presidente movilizaba a sus embajadores para que antepusieran sus influencias en los medios de prensa extranjera, para que desviaran el ojo de la versión callejera y consideraran la suya. El presidente iba encendiendo luces encandilantes sobre las cifras de sus éxitos extraordinarios sin revelar nunca las cifras de nuestra extraordinaria desigualdad. Volver invisible la verdad, tergiversar la realidad, hacerla espejismo. Quien nada tiene, nada teme. Ese lema pintado sobre una pared que había visto sobre mi pantalla era el que repetía a quienes me preguntaban por Chile. Siempre hay algo que perder, murmuraba yo. Quien nada tiene, al menos posee un cuerpo. En nuestra céntrica zona cero, los muros se llenaron de quejas. Todas las quejas juntas, murmurando maliciosamente, lenguajeando en los muros y contrariando las normas del buen decir. Contra el sistema de pensiones y de salud. Contra la inequidad en el acceso a la educación. Contra el femicidio y la violación y la violencia. Contra los jueces. Contra la constitución dictatorial que nos regía. Y eran tantas las contrariedades y las carencias y las peticiones, puntuales pero pespuntadas y superpuestas, que una pancarta se resignaba ante la imposibilidad de apuntarlas todas. Es tanta la hueá que no sé qué poner. Y se levantó otra mano anónima y nocturna y escupió su resentimiento, no más migajas, sobre la ciudad. Otra mano apretó sus aerosoles para escribir lo mismo con más palabras. Unos juntan plata, otros juntamos rabia. Entre las miles de consignas que se escribían y voceaban por las calles, Paco Sculiao debió ser la más repetida. Paco Renegado escribía a sí mismo la calle iracunda. Paco Traidor, Paco Desclasado. Paco Perkin. Un mando medio que se llena las manos de sangre, permitiendo que las de los jefes ni se arruguen. Paco Culeado con Q. O Culeado con C. Pero nunca Culeado, como querría el diccionario. Paco Perkin. Paco Traidor. Cría Pacos y te sacarán los ojos. Aborta a tu Paco. Paco Renegado. Paco Culeado. Urgando en el archivo digital de los periódicos más rebeldes, averigüé que el asesinato del ojo era una táctica ya aplicada por Israel sobre los rostros palestinos. No bastándole con balear las piernas palestinas o quebrarlas a golpes por acercarse a la frontera de su propia tierra cercada, o romperles los brazos por arrojar piedras o por sostener pancartas, Israel llevaba tiempo disparándoles directamente al ojo, sin que a este hecho violento, como a tantas violencias israelíes, se le hubiera prestado suficiente atención. Fracturar huesos y perforar la vista podía declararse como mero daño colateral y podía decirse benevolente el acto de dejar con vida a la víctima, por más que se tratara de una vida debilitada y maltrecha. Recordé entonces que ese ejército, el israelí, había apoyado a la dictadura militar chilena y que en el 2018 había firmado un pacto de colaboración, educación y entrenamiento militar con las fuerzas del orden que ahora estaban aprovechando las lecciones de matonaje contra los mapuche e incluso superándolas, dejando cientos de ojos chilenos en blanco. Esa violencia que las democracias consideran más legítima por ser menos letal. Pero ¿qué implica menos letal? ¿Qué causa un menor número de muertes? ¿Qué produce menos daño al herir? ¿Qué mata solo una parte del ser? Ya no quedaba centímetros sin insulto. Fui ampliando la pantalla con dos dedos y recogiendo frases en letras de molde, palabras tachadas, garabateadas, ortográficamente corregidas, coloreadas en el sinfín de las redes. Esas paredes y portales y tapias de aluminio que habían sido la página en blanco de nuestro silencioso sometimiento, eran ahora un soporte de mensajes urbanos que se extendían por el espacio virtual. Los anónimos autores colectivos clamaban furibundos que nadie osara eliminar sus mensajes porque sabían de nocturnos comandos subrepticios que iban borrando, abrochazos, sus consignas. Los anónimos autores escribieron, una y otra vez, en gruesos trazos negros, el siguiente recado para los comandos del olvido inmediato. Esto se borra, sus balas no. 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 Muchas gracias por seguir con Ciudades Invisibles, por seguir con nosotros en estas cápsulas. Te quería preguntar, Elvis, ¿qué opinas tú de las ciudades que al final del día resisten? Pues de este video me interesó mucho cómo los planos van mostrando a una ciudad que protesta. Vemos las rayas en las paredes, vemos la represión de la policía, vemos la especie de caos sonoro que hay entre dos fuerzas que se oponen, una que es el pueblo y otra que es la autoridad. Y me interesa mucho también cómo en la literatura de Lina Meruane se resiste, cómo hay en su ficción y desde luego que en su no ficción también siempre una protesta, siempre un pensamiento crítico y cómo eso es una voz que viene del pueblo y que no es una jerarquía del letrado, el gobernante, el político. Entonces eso me interesa muchísimo. Les recomiendo mucho los libros Todos, Sangre en el Ojo y Contra los Hijos, Sistema Nervioso de Lina Meruane.